Nuevamente, tengo en mi mente una ilusión para sentir, una necesidad para vivir, que vuelvo a ser a ti, al corazón. No puedo olvidar la tarde en que lo vi, su mirada me atrapó en un segundo, hizo otra vez alimentar a mi alma. En el cuadro escribí su nombre, hago versos y poemas para él, no puedo evitar platicarle al diario, no dejo de imaginar, abrazarlo fuerte y tenerlo cerca de mí. Pero la cruel realidad, es que solo son fantasías de mi cabeza, pero no quiero dejar de escribir, estos trozos de poesía para ti, estos trozos que hacen que otra vez vuelva a vivir. Te has vuelto a mi buzo de cada poema, si escucho una canción, tiene dedicatoria para ti, eres mi inspiración, que me hace perderme, en trozos de poesía. Te has vuelto a mi buzo de cada poema, expreso a la hoja, como me hace sentir, de mi puño y letras trazo mil esperanzas, te escribo lo que te adoro, como te quiero. No puedo evitar, platicarle a las páginas sobre cómo eres, de su forma de ser, como trae a mi cabeza, no puedo evitar escribir sobre ti. Me haces perder la razón, tus ojos se han vuelto, lo más hermoso que he visto en mi vida, y querer oír de sus labios, esa voz tan angélica. Pero no quiero dejar de escribir, estos trozos de poesía, estos trozos que hacen que otra vez vuelva a vivir. Te has vuelto a mi buzo de cada poema, si escucho una canción, tiene dedicatoria para ti, eres mi inspiración, que me hizo perderme, en trozos de poesía. Pero no quiero dejar de escribir, estos trozos de poesía, que me hacen que otra vez vuelva a vivir. Te has vuelto a mi buzo de cada poema, si escucho una canción, es dedicada para ti, eres mi inspiración, que me hizo perderme, en trozos de poesía. Y solo viviré, viendo tu foto, tu mirada más hermoso, y perderme, en trozos de poesía.